14 14 15 15 16 18 20 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26 27 28 28 32 32 33 33 34 34 39 40 40 43 44 So long, so long, so long So long, so long, so long Luis, Luis Oigan, comité un poquito, pero todavía se está morido. Topic. Puta liga, esto está difícil. Llevamos 5.29 millas. Cuatro horas con 28 minutos. Bien, lo que con respecto al tiempo va muy bien. Súper despacio. Porque el tiempo está bien afinado. Atrás viene el micro. Yash, Lázaro y Luis. Ya es casi nos falta una milla para llegar a la cumbre. Una milla. Todo lleno de sangre estamos. ¿Quieres ver el otro lado? Metal Scar. Metal Scar. Nosotros ya casi llegamos. Más o menos una milla, un poquito menos. Ya estará haciendo sumas y levántate y anda, Lázaro. Ya ves que no es lo mismo venir a caminar aquí que estar en la cama. Si logras hacer esta montaña te vas a graduar. ¿Vas a ascender a Cabo? ¿Aquí está para ahora? ¿Ah? ¿Esta para ahora? ¿Esta para ahora? Que si subir esta montaña vas a llegar a hacer Cabo. Ya estoy Cabo. Ya estoy Cabo. Ya un poquito más, pero ya estoy jugando para ganar. Cabo. Son las 7 y 22. Hemos caminado 6.76 millas. Hacemos algunos pasos para llegar a la cumbre. Una más. Misión cumplida. ¿Yo se cargamos los sentidos? ¿Puedo poner el náutro? ¿Puedo poner el náutro? ¿Se entiende? ¿Se encuentran los sentidos? Sí, abiertas. Sí, Abiertas. ¿Escenderla? ¿Se acuerda? ¿Lo está en plástico? ¿Si? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.